Cuando te acuerdas de mi chiquitita, Grupo Fernández de Banda Cruz de Oro ¡Jálate! La que sigue, Tutti Cuando te acuerdas de mi Echalo un suspiro al viento Y guándame un sentimiento Que me hablo un poco de ti Tarárame la canción Que más te vibre en el pecho Y dale un trago derecho De recuerdo al corazón Cuando te acuerdas de mi Que Dios bendiga tu mente Y te ayude en el presente El pasado que te di Yo te recuerdo también De una forma tan bonita Que por nada se me quita El vivir pensando en ti Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Piensa en ti Solo en ti Eres el refugio donde me gusta esconderme El lugar donde mis sentimientos duermen Junto a ti Junto a ti Y cuando te acuerdas de mi Y así suena Grupo Fernández Y la banda cruzó Y él te va chaparrita Porque te acuerdas de mi Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Piensa en ti Y solo en ti Eres el refugio donde me gusta esconderme El lugar donde mis sentimientos duermen Junto a ti Junto a ti ¡Vamos!